El programa de Realidad Sanitaria, hoy un programa muy cargado que refleja la lucha de las trabajadoras y los trabajadores de la salud a lo largo y a lo ancho del país. Conversamos al principio con Juan Paz desde Tucumán, luego lo hicimos con Ricardo Alegretti de Rosario, por último con Gastón Bacchani, recientemente electo secretario general de la Unión de Trabajadores de la Salud en la provincia de Córdoba. Y ahora estamos en comunicación con la licenciada Marta Márquez, ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y es integrante de la Comisión Directiva de la SICOP, que es el Sindicato de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Salud de la provincia de Buenos Aires. Hola Marta, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por acceder a la comunicación con Realidad Sanitaria. Bueno Marta, queríamos preguntarte en primer lugar, ¿cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires? Que nos hagas un poco una lectura del contexto y del mapa sindical. Sí, la situación en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el área de la salud, está sumamente complicada. Digo esto porque tanto los salarios como las condiciones en las que estamos trabajando en los hospitales públicos, y en los centros de salud, que se venía ya deteriorando en los últimos años, en el último año y medio, con el cambio de gobierno, se ha deteriorado aún más. Nosotros, específicamente, los y las profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, tenemos una situación en la que no hemos cerrado la paritaria del último trimestre del 2016, y tampoco hemos cerrado la paritaria del 2017. Tuvimos una sola convocatoria en diciembre, el aumento ofrecido fue muy escaso, fue rechazado, y la segunda convocatoria vino recién hace una semana, el 30 de mayo, cinco meses y medio después, con salarios que están retrasados, en ese momento, para que nosotros tengamos una idea de lo que estamos hablando, un profesional ingresante a la carrera sanitaria en la provincia de Buenos Aires, por 36 horas de trabajo semanal, cobra en mano 16.500 pesos. Por supuesto que no hace falta explicar demasiado sobre qué significa un salario tan bajo. Es muy difícil cubrir las escasas vacantes que hay, nosotros tenemos un relevamiento de una falta aproximada de 1.500 cargos. Es muy difícil que quienes terminan sus residencias, después de haber estudiado en la universidad pública, y haber hecho la residencia en los hospitales públicos, es difícil que finalmente elijan quedarse en el hospital público. Y esto tiene que ver con lo salarial, básicamente, pero también con las condiciones en las que trabajamos. Problemas de infraestructura, falta de insumos, situaciones de violencia, un combo, como decimos nosotros, es muy complejo y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no manifiesta voluntad de empezar a evolucionar. Claro, hay una faltante de cargos tremenda, ¿no? Porque me imagino que la demanda ante los problemas sociales que van increciendo debido a la inflación y debido al aumento de la pobreza, impacta sobre el hospital, ¿no es cierto? Y sobre las trabajadoras. Sí, sí, nosotros vemos que así como faltan cargos y hoy tenemos servicios a cargo de uno o dos profesionales, también observamos cómo aumenta la demanda, como bien decís, en los hospitales y centros de salud pública. La población pierde su trabajo, no puede acceder a lo que pagaba para cubrir mínimamente su necesidad de atención a la salud, entonces termina yendo al hospital público que lamentablemente no está en condiciones de asegurarle a la población el derecho a la atención de calidad que merece. Claro. Y te cambio un poquito de tema, Marta, aprovechando que vos sos mujer y que desde el sindicato han venido realizando actividades en relación al Ni Una Menos y en relación a género, y bueno, tienen una secretaría, ¿verdad? Sí, sí, nosotros tenemos una secretaría que es Secretaría de Capacitación y Género y dentro de ella las dos áreas están divididas, el área de capacitación y el área de género. El área de género está a cargo de la compañera Mónica Berezovsky, que justamente es cordobesa. Ajá. Así que en realidad lo que ha hecho SICOP es darle mucha importancia al área de género, tenemos un grupo de compañeras, Mónica coordina, pero tenemos un grupo de compañeras y compañeros también, tenemos al menos un par de compañeros que participan de este espacio y que van llevando adelante distintas actividades. Es decir, venimos de participar el sábado en la movilización Ni Una Menos, y además tenemos hacia adelante, este viernes que viene el otro, dentro de nuestra serie de jornadas de capacitación o formación sindical, justamente una jornada dedicada a género. Pero bueno, el trabajo es constante, más allá de las fechas, es una construcción colectiva que ha hecho SICOP y a la que nosotros le damos muchísima importancia. Claro. Hay una o dos cuestiones básicas, en que tenemos que dentro de las protecciones del área de la salud hay una creciente feminización, que es un dato de la realidad, y además que nos falta mucho todavía en cuestiones que no están ni de cerca resueltas. Por ejemplo, un problema bien concreto que nosotros venimos denunciando en la provincia de Buenos Aires es la falta de jardines maternales en los dos estados. Claro. Los últimos hospitales que se han construido no tienen, más allá de sus estructuras, no tienen espacio para jardines maternales. Ajá. Y los hospitales que tenían de antes jardines maternales no tienen suficientes vacantes porque no se destina una política específica para que las trabajadoras, los trabajadores puedan dejar a sus niños al cuidado de alguien mientras que están trabajando. Eso para dar una idea. Tuvimos el año pasado algo que sí quiero destacar porque es importante, después de muchos años de pelea, que no fue solo una pelea de SICOP, sino también en conjunto con los compañeros y compañeras de otros géneros estatales, básicamente ATE, los compañeros judiciales, pudimos hacer que finalmente saliera la ley de licencia por violencia de género. Ajá. Córdoba también tiene esta ley, pero son muy pocas las provincias que la tienen, y en la provincia de Buenos Aires esta ley está en vigencia, falta reglamentarla para que efectivamente pueda ser, pero bueno, al menos salimos de esa coyuntura donde una mujer víctima de violencia de género tenía que terminar pidiendo una licencia por cuestiones psiquiátricas, por depresión, por cualquier otra cosa. Ahora la ley ampara esta licencia en igualdad de condiciones con el resto de las licencias. Bien, y que se ha conseguido con la lucha y con la movilización, ¿no? Sí, sin ninguna duda porque llevamos años presentando esto y había dos proyectos en la legislatura y finalmente salió un proyecto que es bastante bueno y ahora viene, como siempre, la lucha también colectiva y conjunta para que sea efectivo, para que realmente las compañeras puedan acceder a este derecho. Tal cual. Y Marta, por último, ¿cómo ven ustedes desde el gremio, o en tu caso, en perspectiva, los próximos meses? ¿Cómo les parece que va a ser la situación en la provincia de Buenos Aires y en el país? Nosotros, en lo particular, desde el gremio, lo que venimos diciendo es que nos preparamos para un año, estamos ya a mitad del año y el año ya viene muy conflictivo. Sí. Nosotros arrancamos con medidas de fuerza el 11 de enero, tuvimos 13 semanas de medidas de fuerza discontinuas y ahora volvemos a tener una nueva medida de fuerza este jueves y entendemos que el año va a ser dificultoso en esto, que el escenario es dificultoso en la provincia de Buenos Aires porque el gobierno que arregló con los gremios amigos o de la piscera fácil, como dicen a veces los compañeros, pretende imponer este 18% en cuatro cuotas para todo el 2017 al resto de los gremios, digamos, judiciales, docentes y los profesionales de la salud no hemos aceptado esta pauta salarial que ya está bastante lejos en lo que ya transcurrió del año, se ve que no es el 18% la inflación prevista para este año y estamos recién a mitad de año. Claro. Y tenemos esta dificultad también que es esta fragmentación de los gremios estatales porque estos gremios que yo mencioné somos los que estamos peleando para que se suba la pauta salarial además de tratar de que se garantice el dinero para las políticas públicas porque esto ya ahí trasciende la salud, no es solo la salud que está en este estado que yo explicaba sino también las políticas sociales, todo lo que tiene que ver con el sistema judicial ni hablar de lo que tiene que ver con la educación pública, ¿no? Entendemos que lo que está en jaque, nosotros decimos hay dos cosas que están en jaque, está en jaque lo público, porque cuando uno desfinancia y no atiende los reclamos lo pone en jaque, está en jaque el derecho de la población a recibir la mejor educación posible, la mejor atención sanitaria posible, pero también está en jaque la organización de los trabajadores. Hay una mirada de desprecio por la organización de los trabajadores porque solo así se explica que pasen seis meses y que a uno lo vuelvan a llamar a una discusión salarial para hacerle la misma oferta que ya fue rechazada en diciembre, ¿no? Entonces todas estas cuestiones hacen un escenario muy complejo al cual nosotros vamos a tener que fortalecernos colectivamente y en unidad con otros sectores también. Excelente. Marta, te agradecemos enormemente la comunicación con Realidad Sanitaria, hoy un programa dedicado a las trabajadoras, los trabajadores y sus organizaciones y seguramente vamos a estar en contacto contigo más adelante. Muchísimas gracias a ustedes y sí, cuando ustedes gusten, acá estamos a disposición. Bueno, un abrazo grande a todas las compañeras y compañeros de Buenos Aires. Nos vemos, que anden bien. Gracias. Adiós.